Muy bien, entonces vamos a dialogar con Pierina Caravario para consultarle lo que es realmente una gran noticia para todos los sanguillerminos, un orgullo para nosotros, para los sanguillerminos, y me imagino la emoción que debe ser para ella, reciente ganadora del concurso 47 Street. Bueno, Pieri, antes que nada, felicitaciones. Y bueno, ¿cómo se viven estos momentos posteriores a semejante alegría? Bueno, primero, muchas gracias. Estoy nerviosa todavía, no caigo, que me pasó todo eso. Y bueno, nada, estoy re contenta porque la pasé re bien. Y bueno, quería contar cómo fue todo. Y lo primero es que me anoté en el casting, sería por internet. Fuimos con mi papá a Córdoba, que fue el primer casting. ¿El primer casting fue en un shopping, puede ser de Córdoba? Sí, en el shopping, Córdoba Shopping. Había un montón de chicas, colas re largas, pero se encontraba la fila VIP, que para entrar a la fila VIP tenías que ponerme gusta a la página de 47 y demás, sumabas puntos, y entrabas a la fila VIP, podías pasar primera. Así que yo pasé a la fila VIP, entré primera. Y bueno, después peré, dijeron quién era la de mejor look, y ahí te dan un premio de 10.000 en ropa, 10.000 pesos en ropa. Y bueno, después nos sacaron fotos, esas fotos las subieron a la página de 47, que ahí empezó la votación, que yo llegué a los 700 votos, de ahí pasé a las 100. ¿Entre cuántos eran los participantes iniciales, digamos? ¿Quién es la cantidad del número de participantes, de chicas que participaron? Y más o menos 35.000 chicas. ¿35.000? Sí, 35.000. Bárbaro, ¿no? Sí, un montón. Y bueno, llegué a las 100 gracias a la gente, todos los que me ayudaron. A las 100 llegaste gracias a los votos. Sí, a los votos. Bueno, muchas amigas, muchas conocidas, mucha gente que ha votado. Sí, un montón, porque empecé a decirle a la gente hace mucho, hacía mucho. Entonces, mis papás, mis tíos, pasaban toda la información, mis amigas, todo, y yo también, porque si no me movía, como que votos no iba a juntar. Entonces, hice eso, llegué a las 100, y después de las 100 pensé que iba a haber otra vez votación, pero me enteré que lo elegían los de la marca. Y ahí ya entré nerviosa, también estaba re nerviosa, porque no podía creer eso. Y bueno, quedé entre las 10. Ya quedar entre las 10 era una gran noticia. Sí, re noticia, porque de 35.000 a 10, un montón. Y bueno, cuando vi la foto de las 10, primero no lo podía creer, y al rato me llaman de Buenos Aires. Y primero vi un número que no lo conocía, entonces dije, no, no voy a atender. Y después cuando me vuelven a llamar, vi que decía Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atendí, o tengo que atender. Y bueno, eran de la marca, Nati, la chica que es la encargada, que me pasaba los datos para donde yo tenía que ir, y me pidió talles de calzado, ropa. Y bueno, ayer fuimos con mi papá, a las 7 de la mañana llegué a Buenos Aires, y bueno, la primera sorpresa fue la ropa y los zapatos, por eso los talles, porque nos vistieron a todas iguales, y eso nos lo regalaron también, un bolso con ropa. Y regalaron la ropa que usaron. Sí, y bueno, después de ahí subimos a un lugar donde estaba, era como una tienda, así de 47, pero es un lugar donde le venden la ropa a los mayoristas. Estaba lleno de ropa, de ropa, pero ni los ojos me alcanzaban para ver tanto. Y era la fábrica ese lugar, o sea, había distintos lugares, oficinas, se encontraban también cajas con ropa, carteles, de todo, creo que eran 6 pisos del edificio. Y bueno, nos encontramos ahí, nos presentamos, estaban los dueños de la marca, después ya de ahí nos fuimos nosotras por un lado a vestirnos, y ahí nos llevaron a un piso en donde estaba ya todo, el fotógrafo, el maquillaje, el peinado. Eso fue lo mejor, porque ahí ya nos empezaron a sacar fotos y demás. Y también me hicieron entrevistas, me sacaron fotos en grupo, sola, y todo con la ropa de ellos, re lindo, me re gustó, fue lo que más me gustó del día. ¿Y tu papá estaba en algún lado? Sí, ahí estaban los papás, se fueron al shopping, habían ido al shopping a comer. O sea, que ellos no podían ver todo eso. No, no, no. Y bueno, y después bajamos, nos hicieron vestir de otra forma, porque ya llegaba el jurado, y bueno, primero nos dijeron que íbamos a tener dos sorpresas. La primera sorpresa fue Meli de Agapornis, que ella es modelo, y bueno, llegó, nos dio consejos, y Emi de Rombay, la cantante, que ella salió de ahí de 47, porque es la primera 47 Te Busca. Ah, sí, o sea, ella salió de ahí. Salió de ahí. O sea, la importancia del concurso. Sí, y ahora está cantando en Rombay. Y bueno, las dos nos dieron consejos de que teníamos que disfrutarlo, pasarla bien, divertirnos. Y ya después de ahí, nos hicieron esperar. Bueno, música, comimos, había animador, DJ, las chicas encargadas de nosotras, re buena onda, se sentaban con nosotras a charlar. Y llegaron los padres otra vez, y bueno, de ahí ya tuvimos que esperar, porque el curado se había reunido, eran siete personas. Una, bueno, las dos famosas, los dos dueños de la marca, la hermana de Calo Rivero, que ellas están en todo lo que es publicidad y todo eso. La hermana de Calo Rivero. Sí, y el hermano de Adrián Suar. ¿El hermano del Chueco Suar? Sí, el dueño de Polka. Y bueno, nos hacían pasar de una la entrevista, y nos iban preguntando cosas. ¿La entrevista era con todos ellos? Con todos, sí, todos de ellos. Y también la diseñadora de la marca. Y bueno, nos preguntaron de dónde éramos, de dónde no habíamos ido a presentar en el casting, si siempre nos había gustado esto. Yo dije que sí, que de chica me gusta. Y también había contado que había hecho otras cosas con fotógrafos, con Virgi Grosso, por ejemplo, acá la ayudé mucho. Después con Sergio Gravero, de Morteros. Y cuando me hice, por ejemplo, el book de Mis 15, me había re-gustado. Entonces, como que la verdad, re-disfruté. Y bueno, después los hobbies. Los hobbies nos preguntaban porque, además de ser la cara de 47, como que nos abren puertas a lo que nos gusta a nosotros. Yo dije que me gustaba actuar y cantar, bailar. Así que eso lo preguntó Paul, que es el hermano de Adrián, porque quería saber eso para ver si queríamos empezar cosas con él. Y bueno, después, qué fotos subíamos a Instagram y demás preguntas. Y de ahí pasamos otra vez al mismo lugar donde estaban los padres y nos hicieron ver videos, que eran videos de nuestros familiares que no estaban ahí, que lloré un montón. O sea, que eso lo prepararon ellos. Sí, todos ellos. Sí, muy buena onda. La pasábamos re-bien. Siempre, en cada detalle, estaban constantemente pendientes de nosotras. Y bueno, después llegaron el jurado y decían que estaban re-indecisos, que no sabían quién y podría ser porque eran todas re-lindas. Y uno de los de la marca agarra el micrófono y dice, bueno, la ganadora es, y dice el nombre así directamente. Yo quedé como, no lo podía creer, me largué a llorar, pero a la vez no podía llorar porque estaba re nerviosa. Y bueno, y me dieron un ramo de flores y me empezaron a saludar todos. Y bueno, la chica de Rombay y la de Apornis empezaron a cantar. Y así terminó el día y me volví en colectivo hasta acá. Y bueno, fue re-linda, la pasé re-bien, me re-gustó. Y ahora que venga lo que venga. Qué bárbaro, creo que ni en un sueño podía ser mejor, ¿no? Sí, fue re-re-lindo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué contabas? De cuando dicen tu nombre y bueno, te sentís la ganadora. Primero no la podía creer. Y estaba re-emocionada porque de tantas chicas, porque de 35.000, después 100, después 10, y que elijan a una sola, porque antes elegían a más de una, como que quedé re-sorprendida. Y bueno, me contenta después, pero como que todavía no caigo. Qué bárbaro. Bueno, y sos consciente, o por ahí no, de la cantidad de puertas que se te abren, ¿no? Digo, ya el hecho de los jurados, uno ver el hermano de Adrián Suar, bueno, muchas cosas que se pueden ir abriendo en todo esto que te gusta tanto, ¿no? Sí, sí, eso es lo que la mayoría de la gente me dice cuando me felicita. Que esto es para que se me abran muchas puertas, no sobre todo al moderaje, sino también a la actuación, al baile, al canto, como así también le pasó a la chica de Rombay, que salió desde ahí y ahora está cantando. Y bueno, ahora voy a disfrutar de esto y después no sé qué pasará. ¿Cómo queda ahora? ¿Directamente vas a hacer ya la cara de la marca? ¿Cuándo tenés que volver a Buenos Aires? ¿Cómo es un poco eso? Me dijeron que me iban a llamar para avisarme de todo lo que es sesiones de fotos para la nueva temporada, porque yo sería la cara de 47, temporada primavera-verano 2017, y creo que... Ah, 2018 también, verano 2018, y después océano invierno 2018. O sea, ya pensando en el verano, en la primavera y en el verano que se vienen, ¿no? Claro, full con todo. Así que voy a ir a verte esperando que ellas se comuniquen conmigo para ver la fecha y voy a trabajar con la chica que ganó el año anterior, que es a Buscamos, que ella renovó contrato, así que vamos a trabajar juntas. ¿Para eso tenés que irte a vivir a Buenos Aires o no? Hasta ahora no. Yo voy a estar estudiando en Santa Fe, así que por lo que sé, no. Después, si necesitarán que vayas más días a Buenos Aires, voy a ir, y estando en Santa Fe va a ser mucho más cerca y mejor, más cómodo. Así que bueno. Para que la gente lo sepa, en Santa Fe, concretamente, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo andás con el tema de los estudios? En Santa Fe estoy estudiando un profesorado de danza contemporánea. Este ya es el segundo año. Y bien, todo bien. Me rebusta porque es otra de las cosas que me encantan. Y este año quería hacer más cosas para aprender cosas nuevas y mejorar. Y bueno, ahora esta nueva experiencia sí que tendremos que llevar las cosas juntas. ¿Cosas nuevas como por ejemplo, Pieri? Y hacer seminarios, cursos de la misma danza o también aprender otro tipo de danza para ir profesionalizándome en lo que es la danza. O sea, que se te abre una puerta importante en algo que te gusta. Creo que eso es, a veces es impagable, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que no puedo creer porque como que ya voy a ser conocida como modelo y a lo mejor después puedo ser conocida por otras cosas como bailar, cantar y sería hermoso. Lo del baile y la danza siempre te ha gustado. Aquí en San Guillermo lo has hecho desde muy chiquita, ¿no? Sí, desde los tres años que... ¿Tres años? Sí, que bailo y bueno, otra de las cosas que me gustan son los carnavales, que siempre bailo acá y también desde los tres años. ¿Cómo empezaste acá en San Guillermo? ¿A bailar a dónde? Acá empecé en Film de Gym de Claudio García a los tres años. Fui hasta los 16, por ahí. Y después empecé danzas clásicas contemporáneas con Mara Cassani. Y de ahí me fui a Santa Fe. Y te fuiste a Santa Fe. Ajá. ¿En Santa Fe ya habías empezado estudiando danzas o habías hecho otra carrera? No, empecé directamente con danza porque sabía que era... Lo que te gusta. Sí, otra cosa no pensaba en estudiar. Bueno, creo que a veces no es fácil para los padres tampoco cuando tienen hijos que tienen este tipo de vocaciones que a veces no es fácil que los padres las entiendan, ¿no? Digo, porque no es lo mismo como a veces estudiar abogacía, economía, otras carreras más tradicionales, ¿no? A veces necesita mucho el apoyo de la familia, ¿no? Sí, pero de mi parte es como que sí tengo ese apoyo. Así que estoy re contenta porque siempre me apoyaron en todo y re bien. Bueno, así que eso siempre está bueno, ¿no? El tema de que la familia esté ahí pendiente y apoyando todo. Sí, obvio que sí, siempre. Bueno, si te pregunto, tendrías que elegir. Ya sé que todavía es muy pronto, pero soñando en un futuro, ¿qué cosas te gustaría cumplir? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Una pregunta re amplia. Bueno, ya esto es un sueño porque siempre me gustó. Pero bailar y llegar a algo más grande capaz que sería mucho mejor. ¿Algo más grande cómo? Y no sé. No digo, sí, puede ser estar en Tinelli o no sé, pero algo así sería re lindo. Sería muy bueno. Sí, muy lindo. También tiene que ver con todo lo que te ha gustado desde muy chiquita. Sí, sí. Y bueno, actuar también me gusta, pero acá nunca empecé eso, pero siempre quise, pero seguí más con la danza. ¿Actuar teatro habías empezado? Quería empezar, como también empezar a cantar, pero no podía hacer todo junto, así que decidí elegir bailar, que era lo que más me gustaba. Bueno, así que si tenés tiempo podés dedicarte un poquito a todo esto. Sí, sí, ahora en mi carrera tengo actuación y también tengo música que nos van a enseñar canto, así que ahí ya puedo meter todo junto. Qué bueno que está, qué completo, ¿no? Sí, sí, re completo, me gusta. Qué barro. Pier, ¿y un mensaje que quieras dejarle a tus amigas, a los sanguillerminos en general, bueno, a la gente que te conoce? Primero quería decirle que muchas gracias, porque creo que si no hubieran votado no hubiera llegado ni a la 100 ni a ahora lo que me tocó. Así que muchas gracias y bueno, espero que me sigan acompañando en esta nueva experiencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pausa, ya estamos de regreso y continuamos con más.